Michoacano desde siempre pero con un gran sueño Sonar en todos los estereos Piedadense de la cuna Mexicano de los finos Solo para demostrarles que aquí tenemos buen tino Sigo, cuando creyeron que yo no lo iba a lograr Que jamás podré lograr en un estereo sonar Pero puro bla 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 no podido igualar Esta forma de rimar sona de los versos patrar Que con dinero de papá me quieren apagar Nada tengo que demostrar yo soy el del muchacán No lo vayan a intentar que muerdo como un can Nunca he podido eso pero a mí no lo harán jamás Y no lo harán jamás Apenas son las primeras letras mías Si lo tiramos en freestyle Los noqueo en la tarima Solo represento a mi calle, tierra y mi familia Sobre todo a mi madre y padre Que los represento en cada rima Niña no se meta en esta liga Si esta apenas es la primera de la discografía Al rato se sabrán toda mi biografía Michoacano desde siempre para que les quede claro Y un abrazo caluroso para todos los que apoyaron Y un abrazo caluroso para todos los que apoyaron Y un abrazo caluroso para todos los que apoyaron Michoacano desde siempre Michoacano desde siempre pero con un gran sueño Sonar en todos los estereos Piedadense de la cuna Mexicano de los finos Solo para demostrarles que aquí tenemos buen tino Sigo Sigo